Estudios nacionales e internacionales aseguran que los 5 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil. Demuestran que el estímulo y la atención que reciben los chicos en esta etapa influyen notablemente en el éxito de la trayectoria escolar. Se pudo comprobar que no solamente va a ayudar a que el niño tenga un acceso al aprendizaje sistemático de la primaria con mayor naturalidad, algo más armonioso, sin demasiados conflictos, sino que también esto es la base de todo lo que es el proyecto formativo de una persona. E inclusive se ha podido comprobar que el niño que tiene un buen nivel inicial es muy probable, o sea, es alta la incidencia de que tenga una universidad o un nivel terciario o universitario exitoso. En la actualidad ya no se habla de una institución preescolar, sino de una escuela de nivel inicial, con objetivos educativos propios y una propuesta de formación integral que favorece el desarrollo cognitivo, afectivo, lúdico, corporal y social. Como en la primaria hablamos de una alfabetización, por aprender a leer, a escribir, a calcular, hoy estamos hablando de que el proyecto a nivel inicial es la alfabetización cultural. Es decir, que el chico no solamente desarrolle su parte intelectual cognitiva, sino que desarrolle su parte emocional y que pueda desarrollar también habilidades sociodaptativas que sabemos que son fundamentales para manejarnos en la vida. En declaraciones recientes, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que en la Argentina el 81% de los chicos de 4 años está dentro del sistema educativo y para alcanzar al 100% el gobierno nacional creará un fondo de infraestructura escolar destinado a la construcción de unas 2.000 salas que permitirán la incorporación de unos 100.000 alumnos más al sistema educativo. Lo importante es informarse, poder acercarse a los centros educativos, a las escuelas que ellos puedan acceder y así estar, digamos, sobre todo confiados en que eso puede ser algo beneficioso para los niños.